Mi saludo para toda la comunidad pastusa que está empezando hoy estos carnavales. Vivamos estas fiestas en armonía, en convivencia, en respeto de unos y otros. Los carnavales borran las fronteras entre las personas y nos igualan a todos. Ojalá eso suceda todos los días del año. Se siente un gran gozo y que vivan los niños. Se siente la felicidad y uno toca cultivar esto desde los pequeños para que la tradición nunca se acabe. Estamos cubriendo, estamos con mi camarógrafo, que somos una fundación donde apoyamos al emprendimiento de los pequeños y vamos inculcando la comunicación desde los más chiquiticos. Es emocionante, no importa que venga el agua, igual nosotros siempre seguimos adelante. Se los felicita a todos los niños, son muy hermosos de sentirse orgullosos, de todos los niños de aquí que participan. ¡Juerda y juega! ¡Gracias!